El pasado domingo se llevó a cabo en las instalaciones del Seminario de San Pedro de Claver el tradicional bingo bazar claveriano que se celebra cada año. Su rector, el padre Eber de Arco, explicó el desarrollo de esta importante actividad para la comunidad de Barranca Bermeja. Es un bingo claveriano que hacemos tradicionalmente, ya viene de muchos años que se viene realizando este bingo, donde hemos compartido con las familias, con los estudiantes y con la comunidad en general. Es una experiencia de fraternidad y también lo podemos decir con mucha seguridad que es un espacio muy familiar, donde todos comparten, vienen los padres de familia con sus hijos a compartir. Viene la comunidad en general también a aportar en el bingo, a colaborar y a pasar un momento ameno como familia. Habló sobre la preparación que se llevaba a cabo meses antes, así como el compromiso por parte de docentes, directivos, padres de familia y comunidad estudiantil. Los preparativos que nosotros tenemos siempre lo hacemos dos, tres meses de anticipación con todos los profesores, estudiantes. Tenemos pues nuestros estudiantes son muy disponibles a colaborar en estos momentos cuando celebramos el bingo, antes y después los estudiantes participan activamente. Los padres de familia también nos apoyan mucho en todas las actividades que tenemos del bingo y para ellos también ya es un espacio importante de compartir con sus hijos y con los profesores. Con este tipo de actividades, el Seminario San Pedro Claver espera seguir siendo referente en materia de educación integral, generando espacio para la comunidad de Barranca Bermeja estudiantil. Gracias.